Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez. Yo soy un consultor independiente en Inmunotech. Gracias por estar aquí. Y en este video vamos a hablar de nuestra presentación de nuestro Descubre Inmunotech. Así es que vamos a ir a nuestra presentación para que tú tomes la mejor decisión y es empezar a consumir nuestro suplemento Inmunocal. Esta presentación es para las personas que no conocen acerca de Inmunocal. Sí, y es para ti. Así es que te presento que Inmunotech es una empresa de red de mercadeo que está entre las 50 mejores empresas a nivel mundial. Actualmente está prácticamente en 11 países haciendo redes de mercadeo. La oportunidad de que tú tengas un suplemento y puedas consumirlo con grandes beneficios y poderlo compartir con más personas, no importa en qué país te encuentres, de los 11 países que estás viendo actualmente, tú puedes inscribir o puedes hablar con personas de esos países y decirles que se unan a tu equipo como lo estás viendo aquí de Ecuador, de España, de Perú, de Colombia. No importa en qué país te encuentres, tú vas a poder unirte, vas a poder invitar personas porque tu membresía te sirve para eso. Sí, Inmunotech es una empresa sólida, canadiense, sus bases, sus orígenes. Lo estás viendo aquí en Montreal, ahí fueron las oficinas corporativas centrales, en Houston y prácticamente en la Ciudad de México hay oficinas muy grandes, corporativas. Sí, y aquí estás viendo en la pantalla a nuestro CEO, Mauricio Domenzain. Te voy a dejar el video donde él nos da ya luz verde que podemos hablar de Inmunotech, la presentación de Inmunotech y que muchas personas se van a poder unir a la empresa para comprar con los máximos descuentos. Voy a hacer otro video para que veas el plan de compensación de Ecuador. Así es que te invito a que te quedes hasta el final y veas los siguientes videos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te ofrece Inmunotech? Te ofrece un suplemento alimenticio, calidad farmacéutica. Muchas personas ya lo conocemos, pero muchas personas no. ¿Qué es lo que hace este aislado de proteína de suero de leche? Aunque tú veas aquí en la pantalla, prácticamente dice Inmunocal, de este lado, dice Inmunocal proteína aislada de suero de leche. ¿Sí? Pero tiene más de 40 años de investigación. Lo estás viendo ahí arriba en ese círculo. O sea que es un suplemento que hace mucho tiempo que ya nació. Estos científicos que estás viendo aquí en la pantalla fueron los que desarrollaron, patentaron, hicieron estudios científicos, ya más de 40 años de investigación científica con este suplemento. Si tú te metes al internet, vas a poder encontrar una gran cantidad de testimonios, si tú quieres. ¿Sí? Pero te invito a que hagas tu propia investigación acerca de lo que es nuestro inmunocal. El doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven, en la diapositiva anterior, ellos descubrieron que hay una deficiencia en nuestro cuerpo y es la deficiencia de cisteína. Ese pequeño aminoácido que se encuentra en la leche, en el huevo, en la carne, pero tendría que ser toda esa comida cruda. Desgraciadamente, cocinamos nuestros alimentos para que tengan buen sabor. Entonces, nos vamos viendo deficientes de este aminoácido y la principal función de este aminoácido es llegar a nuestras células y formar una molécula que se llama glutatión. El glutatión es el alimento para tu sistema inmune, para que esté saludable, fuerte y no haya esos problemas inmunológicos. El glutatión es el principal desintoxicador de cada una de tus células. También el glutatión le da energía porque saca los desechos, los tóxicos que hay en nuestras células y nuestras células pueden hacer su función correcta. Es el principal, se conoce como el maestro de los antioxidantes. A veces andamos buscando vitamina C, vitamina E y otros antioxidantes, pero esos antioxidantes sin presencia de glutatión prácticamente no sirven de nada. Entonces, te invito a que investigues más de los beneficios de poder elevar tus niveles de glutatión y así tú puedas beneficiarte de nuestro precursor de glutatión, nuestro inmunocal. Hay mucha base científica, mucho respaldo científico. En los Estados Unidos y en Canadá se encuentra en el libro de referencia médica. Es de gran peso en la comunidad médica o los doctores o los médicos y científicos porque conocen lo que es inmunocal al estar puesto en esos libros. Entonces, más de 60 estudios clínicos publicados por doctores y médicos científicos de clase mundial. Te digo, hay mucha información que tú puedes ver. Está clínicamente probado que eleva los niveles de glutatión intracelularmente y de forma natural. Entonces, como lo ves, está mencionado en estas respetadas fuentes, el PDR y el CPS. El PDR es el Physician Death Reference. Incluso tú lo puedes buscar como pdr.net en el internet y puedes buscar en el buscador de esa página. Pones inmunocal y ahí te va a aparecer la ficha médica de lo que es inmunocal. Te dan indicaciones, si ha tenido contraindicaciones, quién lo puede tomar, cómo deben tomarlo. Ahí está para que se lo lleves a un médico si él quiere saber un poco más de lo que es nuestro inmunocal. Y como ya lo hemos hablado, más de 40 años de investigación científica. Y el caballero que estás viendo aquí en la pantalla, el Dr. Jimmy Goodman. Voy a hacerme desterado para acá para que vea su nombre. Dr. Jimmy Goodman. Él es un médico, un científico que tiene seis libros donde ha escrito y habla de los beneficios de elevar los niveles de glutatión. Sí. Inmunocal no pretende curar ni diagnosticar ni prevenir ningún reto de salud, pero si nosotros le damos este ingrediente a nuestras células, sí, esta deficiencia, prácticamente tú vas a ver grandes, grandes beneficios en tu salud. No solamente la tuya, sino la de tu familia. Porque inmunocal se puede tomar desde pequeños hasta adultos, sí, hasta mayores de edad, sin ningún problema. Vas a encontrar en el internet mucha información, pero si tú quieres ser parte de nuestro equipo, estás en Ecuador, por favor, contáctanos. En la descripción del video voy a dejar mi información. Puedes contactarme para yo poderte ayudar. Pero si tú ya eres una persona que alguien más te dio la información, acércate a ella. Sí, ella es la persona más indicada que te va a poder ayudar, atender en todas tus dudas y preguntas. Porque Inmunotech te cambia tu estilo de vida, si tú así lo quieres. Inmunotech es una oportunidad real para que puedas cambiar tu estilo de vida. Así es que en el próximo video te voy a enseñar lo que es el plan de compensación y así tú te puedas beneficiar, porque muchas personas también están esperando una oportunidad de cómo generar ingresos. Sí, puede tu suplemento, tu inmunocal puede salir autofinanciado si tú lo consumes y lo recomiendas a más personas a que lo compren directamente a la empresa. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo video del plan de compensación.